Este sábado, 24 de noviembre, a partir de las 10 horas, se dará el vamos al trekking Cascadas de Men. Salida desde sector cancha, recorrido por alrededores de la poza para continuar rumbo a las cascadas, en medio de un entorno natural de especial belleza, rodeado de bosque nativo y un paisaje que invita a conocerlo. Circuito guiado y gratuito. Se regresa al punto de origen, donde se podrá adquirir las tradicionales tortillas de men. Lleva ropa liviana, zapatillas, protector solar, yoke y cámaras para fotografiar las diversas panorámicas de este trayecto del circuito turístico. Recuerde, este sábado, 24 de noviembre, desde las 10 horas, trekking Cascadas de Men. Y el domingo 25, Fiesta de la Tortilla en Men. Participe de esta actividad organizada por la Municipalidad de Tomé a través de su oficina de turismo. Colabora, Corporación de Deportes y Junta de Vecinos número 16 de 20. Invita alcalde Eduardo Aguilera y Consejo Municipal.